La UNCE firmó un convenio con la Comisión Arbitral, organismo de aplicación de convenio multilateral que promueve e implementa sistemas de recaudación, retención y percepción para las provincias argentinas en el control del impuesto sobre los ingresos brutos. Dentro de nuestro plan estratégico, por primera vez la Comisión Arbitral, a partir del año 2022, empezó a tomar una participación activa en las distintas jurisdicciones que conforman los organismos de la Comisión. Esto en virtud de que el convencimiento de que somos el verdadero organismo federal, porque participan las 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin intervención de la Nación e intercambio y asistencia y colaboración de los distintos actores que intervienen en todo esto que tiene que ver con la administración de la recaudación de los tributos y en este caso el tributo más importante que tienen las jurisdicciones que es el impuesto a los ingresos brutos. Y en ese círculo virtuoso que pensamos que se tenía que dar y que se tiene que dar, también incorporamos a otros organismos y a las universidades, porque sabemos que la especificidad de lo técnico, de lo profesional, es el soporte que tenemos que nos dedicamos a la gestión y también para que desde las universidades, desde los ámbitos de investigación, de los ámbitos específicamente técnicos, tengamos y recibamos todas las sugerencias que nos van a mejorar la calidad de la manda que nos han dado para llevar adelante en la función que nos toca desarrollar.